Sí, bueno, estamos aquí en la migración de Hueslaco, donde ahorita tienen a mi esposa detenida. Se vino ilegalmente de México por Reynosa, Hidalgo. Es una situación muy difícil, pero muchas veces la ley no nos deja otra oportunidad más que hacer lo que tenemos que hacer para unir la familia. Pero quiero invitar a toda la gente que se una, que ha sido separada de su esposo, de sus esposos, de sus hijos, gente trabajadora que viene aquí de los Estados Unidos, que se casaron legalmente, pero por alguna razón la ley les impidió arreglar. Pero bueno, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer para estar unidos. Muchos se casan por amor, no por los papeles. Y después de 20 años de casado, creo que eso demuestra que nos casamos por amor, no por arreglar los papeles. Y tres hijos, ciudadanos americanos, que están siendo afectados por esta situación, que están sufriendo. Y yo sé que no somos la única familia que está pasando por esto. Es difícil hablarlo, pero es la realidad. Tenemos que, de alguna forma, hay una ley que proteja a familias que a mejor se han venido dos, tres veces ilegales, o se han pescado, no importa las veces que vengan. Y lo van a continuar haciendo porque no van a estar cinco, diez años en México con sus hijos separados, y su esposa, y verdad, yo lo haría. Yo me regresaría también, este, ilegalmente. Si la ley no me ampara, o no me protege, o no me ayuda, no nos queda otra opción. Este, estamos pidiendo a autoridades que ayuden estos casos, de gente que está sufriendo, gente que está aquí trabajando, que no está haciendo ningún daño, ni maldades. No todos son criminales, no todos son narcos, narcotraficantes. Así que, pidimos autoridades que chequen a mi esposa Mavigail, a Caudillo, de Gallardo, así como la tienen aquí en los papeles. Este, estamos pidiendo que se mantengan firmes, y que sigamos luchando, nos unamos. Si usted quiere unir, comparta este video, y vamos a buscar una ley, vamos a formar una ley, vamos a unirnos, comunícate conmigo, este, aquí por Facebook, o por cualquier área, que puedas para unirnos, hablar, a mejor movernos, movilizarnos, y haya una ley que ampare a familias que están sufriendo, hijos, y gente trabajadora, inmigrantes, pero trabajadores, que se casaron por amor, y solamente quieren estar con su familia, ok, Dios les bendiga.